El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo. Este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Willax y como siempre a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Confe. Empezamos con la palabra talar, que tiene varias acepciones. La primera, talar, dicho de un traje o de una vestidura que llega hasta los talones, dice la RAE. Talar también es dicho de un ala que sale del talón. Ejemplo, según los poetas, el dios Mercurio tenía alas talares. Talar también es cortar por el pi un árbol o una masa de árboles, que digamos es la acepción más conocida. Talar también es arrasar campos, edificios, poblaciones. También talar es podar olivos o encinas. Y también en otra sección talar es quitar o arrancar. Además, talar es, dice la RAE, terreno poblado de talas. ¿Qué cosa es tala? Específicamente. Dice la RAE, juego de muchachos que consiste en dar con un palo en otro pequeño y puto agudo por ambos extremos colocado en el suelo, de modo que el golpe lo haga saltar y que, en el aire, se le pueda dar un segundo golpe que lo despida a mayor distancia. Este juego creo que lo hemos practicado muchos en la niñez. Talar también es palo pequeño que se emplea en la tala, aunque no con ese nombre el juego. Talar también es, dice en Argentina y Uruguay, árbol de la familia de las ulmacias de madera blanca y fuerte, cuya raíz sirve para teñir y cuyas hojas en infusión tienen propiedades medicinales. Significado ahora es la palabra ínfimo, con tilde en la I. Ínfimo o ínfima es muy bajo o inferior a los demás, de la misma clase, en valor, calidad, grado o importancia. En UPAN sabemos que la tienes clara, tus hijos también, por eso atrévete a ir más allá y acompáñanos a tomar la mejor decisión para su futuro. Que tus hijos postulen a través de una entrevista en la universidad privada peruano-alemana y podrán acceder a media beca para sus cinco años de carrera. Solo tienes que ingresar a punta en www.upal.edu.p Continuamos con el significado de las palabras. Significado de bambalina, las dos con B. Bambalina es, en términos teatrales, cada una de las tiras colgadas del telar, a lo ancho del escenario, que ocultan la parte superior de éste y establecen la altura de la escena. Entre bambalinas, que es la expresión más conocida, es entre bastidores. Significado ahora, ya lo hemos tocado alguna vez, pero lo vamos a reiterar, de fulero o fulera. En términos coloquiales, fulero o fulera es dicho de una persona falsa, embustera o simplemente charlatana y sinceso. Fulero o fulera también es chapucero, inaceptable, poco útil. ¿Existe fulería? No. Existe fullería, con doble L. Significado entonces, fullería, trampa y engaño que se comete en el juego. Fullería también es astucia, cautela y arte con que se pretende engañar. ¿Qué significa bulero, con B inicial? Bulero es, dice la RAE, funcionario comisionado para distribuir las bulas de la Santa Cruzada y recaudar el producto de la limosna que daban los fieles. ¿Y qué es entonces bulería? Bulería es palo flamenco de ritmo vivo que se acompaña con palmas. También bulería es baile que se ejecuta al compás de las bulerías. ¿Qué les parece? Este fue el significado de las palabras. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. No se olviden de hacerle clic a las notificaciones. Chao. El significado de las palabras.